¿Estáis preparados para conocer los pueblos más bonitos de la mágica Asturias? ¡Vamos a ello! En Asturias vas a poder explorar pueblos de montaña de costa y otros con encantos muy especiales. Quédate a conocer el último se llega a él a través de una cueva. Cangas de Onís se encuentra a los pies de los picos de Europa, una ubicación fantástica para los amantes de la naturaleza. Si vienes, tienes que dar un paseo hasta llegar a su famoso puente romano, aunque en realidad es de origen medieval. Del arco central de este puente cuelga la llamativa y famosa Cruz de la Victoria, un símbolo de la Reconquista. Otro punto a visitar es la Capilla de la Santa Cruz. Este lugar tiene un gran valor histórico porque fue construido a partir de un dolmen prehistórico. Tampoco puedes irte de Cangas sin visitar la llamativa iglesia de Santa María de la Asunción y las estatuas que tiene delante, entre ellas la de Pelayo y la Vieja Asturiana. Además, a corta distancia está el Santuario de Covadonga. Yane se encuentra junto al mar y tiene mucho que ver. Recorrer esta localidad es una experiencia que te va a sorprender tras cruzar cada esquina. Cuenta con rincones de gran belleza como el Paseo de San Pedro, que está encima de los acantilados de la localidad. Es nuestro rincón preferido del pueblo. Si también te gusta, revienta el botón del like. Tampoco puedes dejar de ver sus playas, palacetes, casonas blasonadas, esculturas y los cubos de colores del puerto. No hace falta decir que en Asturias se come muy bien, porque es algo que todo el mundo sabe, pero en los restaurantes de Llanes te van a tratar especialmente bien. Tengo hambre. Villar de Bilda es un pueblo pequeño y tradicional que tiene algo muy especial. Aquí se encuentra la mayor concentración de cabañas de Asturias. Explorando sus alrededores podrás encontrar más de 33 de estas chozas tradicionales. Creo que este dato tan interesante se merece que te suscribas. Venga, adelante. Estos edificios son algo que no se ve fácilmente ni en Asturias ni en el resto de España, por eso son tan especiales. Y es que visitar Villar de Bildas es transportarse a la Asturias más rural y mejor conservada. Cuando vengas a conocerlo también podrás ver hórreos asturianos y casas de piedra con techos de tejas. Al ver este pueblo te sorprenderá el lugar en que se encuentra. Las tres está sobre un monte, que a su vez está pegado al mar. Podéis imaginar que está bastante inclinado. Es tan bonito, sobre todo visto desde el mirador del pueblo, que merece la pena cada esfuerzo por sus calles. No te lo puedes perder. Moviéndote por el pueblo descubrirás fuentes, palacetes, edificios religiosos, casonas típicas con escudos de familia y sobre todo muchas casitas con la arquitectura típica de la zona. Es un pueblo costero que no puedes perderte. Si quieres conocer un pueblo lleno de mansiones impresionantes de estilo colonial para quedarte maravillado por sus diseños y colores, estás en el lugar indicado. Riva de Sella cuenta con una playa espectacular, callecitas mágicas y puentes sobre el famoso río Sella, que a su paso por la localidad deja estampas de postal. Algo que debes hacer en Riva de Sella es caminar por su paseo marítimo, ver la gran torre de la Atalaya, subir por la escalera de colores y acercarte a los miradores desde donde conseguirás unas vistas fantásticas del pueblo y la costa. Tazones es uno de nuestros pueblos preferidos, porque cumple al 100% con las preferencias que tenemos a la hora de hacer turismo. Y es que este pequeño pueblo es muy real. Se huele la sal en el puerto, se nota la vida vecinal en las calles se ve lo auténticas que son las casas, los hórreos, los restaurantes y las barcas de los pescadores en el puerto. Cuando vengas a Tazones hay un edificio muy particular que no puedes perderte, es la Casa de las Conchas y es llamada así por estar recubierta de conchas hasta el extremo. Este pueblo asturiano se encuentra en plenos picos de Europa, una zona que si no la conoces deberías ir lo antes posible y descubrirla. Este pueblo está dentro de los que llamamos de montaña, y en este caso muy muy de montaña, pues hay que subir un inclinado puerto para llegar hasta él. La arquitectura de las casas y las calles es muy tradicional utilizando sobre todo lo que da el terreno que es piedra. Las vistas en todas direcciones son espectaculares por el lugar en el que está. Todo esto unido hace que este pueblo te vaya a encantar. Nos encontramos ante un pueblo bonito de la costa, pero de mayor tamaño que otros como Tazones, y muy diferente en su arquitectura. Luarca no es tan tradicional aunque tiene edificios que si son típicos asturianos, más bien nos recordó a pequeñas poblaciones noruegas junto al mar. Luarca tiene bonitos edificios como el del ayuntamiento y otros como el palacio del marqués de Ferrara, de estilos muy diferentes entre ellos. Un lugar que te aconsejamos visitar es el cementerio, que se encuentra en una pequeña península junto al faro, con vistas al pueblo y al puerto. ¿Usted ha visto alguna vez un fantasma? No, yo que no soy de aquí. Este pueblo de montaña se encuentra rodeado de bosques, ríos y arroyos. Taramundi es el municipio principal de la zona y engloba varias aldeas más pequeñas que también son interesantes para ver. Lo que hace que tanta gente venga a Taramundi a hacer top turismo es su conjunto etnográfico. Este es un lugar a 4 kilómetros de distancia del núcleo principal del pueblo en el que verás, además de casas tradicionales, también otros edificios de trabajo, en su mayoría relacionados con el agua. Porque aquí utilizan la fuerza del agua para mover engranajes y ruedas, que a su vez mueven molinos o piedras de afilar. Este es el último pueblo de Asturias, justo enfrente de él se extiende Galicia y sus pueblos bonitos que puedes ver en la descripción. Castropol es un tranquilo pueblo asturiano, con casas blancas sobre una colina a orillas de la ancha ría de Ribadeo. Dando un paseo por sus calles podrás encontrar una gran cantidad de edificios bonitos e importantes que han llevado al pueblo a estar considerado uno de los más bonitos de la comunidad. Se nota por las características del pueblo que ha sido un lugar importante desde la antigüedad, gracias a palacios, iglesias y edificios civiles de gran belleza. También tienes que ver sus interesantes parques y el pequeño puerto. Con menos de 40 habitantes este es seguramente el pueblo más pequeño de esta lista. Bandujo se mantiene anclado al pasado gracias a lo difícil que es llegar a él. Aunque ya cuenta con carretera, esta es estrecha y pasa por algunos tramos difíciles. Eso es lo que hay. La arquitectura de Bandujo sigue intacta como hace décadas. En sus calles podrás encontrar los famosos horrios asturianos, casas de arquitectura tradicional de montaña e incluso algunas casas que siguen manteniendo los antiguos tejados de paja. Colombres es diferente a todos los otros pueblos de esta lista. No es un pueblo costero, tampoco de montaña, digamos que es un pueblo indiano. Y es que cuando los españoles volvían de América, lo que entonces se conocía como las indias, volvían influidos por lo que allí habían visto y en muchas ocasiones siendo ricos. Por esto empezaron a construirse grandes casas de aspecto diferente a las tradicionales, mostrando a todos el éxito de su viaje. Creo que los indianos querrían que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. En este pueblo se pueden apreciar muchas casas de este tipo y es lo que le hace tan especial y por lo que tienes que venir a conocerlo. Este pueblo se distingue por contar con varios atractivos que lo hacen muy llamativo para el turismo. A nosotros especialmente nos gustó su puente medieval de piedra. Este es un puente bonito y a la vez curioso, porque ya no está en uso, dado que no pasa bajo él ningún río desde hace siglos. El otro punto más visitado del pueblo es el cercano Palacio Bernaldo de Quirós y la Torre Muñiz, una especie de antigua casona con torres abandonada. Aquí la naturaleza le está ganando terreno a las edificaciones de los hombres y esto le da un encanto especial. Salas es un pueblo encantador con multitud de lugares para descubrir y conocer. De hecho Salas está declarado como conjunto histórico-artístico, que es algo muy importante y que no se le da a cualquier pueblo, porque es necesario que tengan cierto número de edificios y lugares de interés para los top turistas. Este pueblo se encuentra entre la costa y las montañas y por encontrarse en una zona tan importante está lleno de edificios interesantes, como su gran colegiata o los museos, palacios y torres fortificadas. No te lo puedes perder. Cudillero es el pueblo marinero más bonito de Asturias. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Déjanos un comentario con tu opinión. Esta localidad destaca por su tranquilidad, pese a estar cerca de la capital. Por esto es un lugar que debes visitar si buscas desconectar. Eso es bueno. Pasear por sus calles y senderos para llegar al mar es una experiencia especialmente relajante, sobre todo en la temporada en la que el turismo no tiene tanta presencia. Las playas y las puestas de sol de Cudillero tienen gran fama. Apúntate este plan que tienes que hacer en este pueblo. Ya que estás en el norte de España visitando Cudillero, tienes muy cerca los pueblos bonitos de Cantabria. Te decimos los que debes conocer en la descripción. Bulnes es un pequeño pueblo que está tan aislado en la montaña que ni siquiera una carretera llega hasta él. De Bulnes salen numerosas rutas que te llevan a los lugares más bonitos de Asturias, como el cercano Naranco de Bulnes o la Ruta del Cares. Si la quieres conocer, te dejamos el vídeo en el comentario fijado. Si tu paseo no sale del pueblo, en él podrás encontrar casas, restaurantes y hasta una iglesia, todo construido con la arquitectura tradicional de la zona y adornado con cientos de flores. Hay dos formas de llegar a Bulnes, haciendo una ruta a pie por la montaña o montando en un funicular subterráneo que se coge junto al inicio de la Ruta del Cares.